Buenas tardes, Rosemary en la serie de anécdotas de caminos y encuentro. ¿Quieres saber lo que había detrás de la publicación de caminos y encuentro? Síganme por mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Esta es la anécdota número dos, el video número dos. Brígida a través de la huija nos advertía de todo, pero había que descifrar. En una de las ocasiones ella pidió que le consiguiera un tabaco. Cucuteco. ¿Qué es eso? Cucuteco, Fabio de una vez dijo un tabaco. ¿Saben a dónde se fue Fabio a buscar Cucuteco? A Parita. Y en una barrotería encontró Cucuteco. También pidió flores rosadas. Rita en su jardín tenía rosas rosadas. Y para completar pidió un trago de seco. Cecilia tenía seco en su casa. Le decía, ¿por qué tenía un restaurante? Servía un vaso mucho más allá de la mitad. Porque ella quería todos los elementos que la hicieran feliz para que su mente fuera productiva. Bueno, comienza la sesión y en en todos los que nos iba relatando había cierto misterio difícil de descifrar. ella era conocida como Brígida del Carmen Pérez. Pero ella nos dice que no la llamábamos por ese nombre. Que había una conexión con Rita y Pablo. Yo le dije, el apellido no es Pérez. Mandamos averiguar a una persona en Parita y nos dijo que el apellido era Franco. Franco. Porque su papá jamás la reconoció. La mamá le puso Pérez, pero ella en realidad era Franco. Ahí fue el primer misterio por resolver. En uno de esos, de esa narrativa que tenía para advertirnos, nos dijo, mañana no van a la manifestación. Va a haber palo y duro. Nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos para la manifestación, pero yo supe el momento exacto que nos debíamos salir. Y a los que estaban alrededor, salgan, que viene la policía. Pero, ¿cómo? Salgan. Y así nos fue avisando, nos fue orientando. Y nosotros comenzamos a llamar a otras personas. Llamamos a una persona asesinada por la dictadura. Y la persona dijo que no encontraría la paz jamás hasta que en su tumba no estuviera completo. Casi nos desmayamos. Después llamamos. Después llamamos a una persona que gobernó, que ya fallecía, y dijo que nos fue a bien lejos a joder a Noriega. Entonces regresamos donde Brígida y nos dijo, me tenían abandonado. Pero lo más peculiar de todo fue cuando hicimos unas preguntas políticas. Yo ya no sabía responder si a mi lado está el doctor. Pregúntale al doctor cuándo termina. Acuérdense que la sedición fue casi tres años. Y la respuesta del doctor fue, están jóvenes. Pueden esperar. Van a cerrar. Van a cerrar los medios, van a cerrar los medios. Comuníquense con emisoras de Costa Rica. Acuérdense que todo el mundo escuchaba radio impacto. Y todavía no los habían cerrado. Nos advirtió del fuego de Dante, del ataque a la prensa. Todo nos los iba detallando. Va avanzando la trama, esta siniestra. Y llega el 3 de octubre. Y nos meten una persona, nos infiltran. Yo descubrí de una vez que era la persona. Pero en la sesión esa, salía que le iban a dar un golpe al dictador, pero que iban a fracasar. Y que el dictador iba a mandarlos a ejecutar. Las ejecuciones del 3 de octubre. Fabio se le ocurre el 1 de octubre comentarlo en una cafetería. Cuando pasa todo, ahí nos pusieron las brujas de Cantarrana. Porque yo vivía en Cantarrana y Cecilia tenía el restaurante en Cantarrana. Todo fue tan confuso. Mandamos el resultado de la Ouija a Panamá. Una angeliquita se le iba a llevar a Cuchungo. La detuvo el G2. Ella estaba aterrada porque si le encontraban eso y después sucedían las cosas. Yo creo que nos quemaban en la 5 de mayo por bruja. Y todo fue como muy trepidante. Y para que ustedes vean, se da. Hacemos una tirada. Y entonces Frígida comienza. Y nosotros pensábamos que estaba cantando. Llegó la marinada. Adentro y afuera. Adentro es que tiran balas. Y decía, llegó la marinada. Y yo le dije a Fabio, la invasión. Le avisamos inmediatamente a todas las amigas de Cuchungo. Le dijeron a Cuchungo. Están en una reunión dos días antes de la invasión. Y Cuchungo llama a Billy a parte. Y le dice, Billy, a Billy Ford. Tú no sabes algo. Los gringos van a invadir. Y dice Billy, ¿quién te lo dijo? El comando sur. Dice, no. Brígida en la Ouija. Dice Billy, por favor, Cuchungo. Vas a ver, tú esperas que todo ha salido. Y se llegó la invasión. Ustedes saben que todo ese esoterismo nos sirvió a nosotros de protección. Porque una vez rodearon la casa de policías. Y yo tuve que irme en rebos. Yo que no manejo nada. Yo le dije a mi ángel, toma el timón y llévame a casa. Y manejé más de 600 metros. Cuando me bajé del carro, que entré a mi casa, llegaba la chota, que era conocido. Y yo les grité por la ventana, ¿cómo les quedó el ojo? Los míos policías se reían porque esa maniobra no era para una mujer y menos inexperta. Y el doctor Franco me dijo a mí, no me digas más que te estaciones el carro. Yo te vi en rebos. Y entonces, ¿qué hicimos para protegernos? Compramos velas negras. Cuando pasaba la ronda de la policía, se veía solo la candela. Lo negro no se veía en la noche. Y los policías le dijeron al jefe de zona, no nos envíen más a donde están reunidas las brujas de Cantarrana, nos van a quemar vivo. Dice, se van para allá y un sargento dice, no, va a tener que matarme. Mejor mátenme aquí para que mamá me encuentre. Esas mujeres nos van a quemar vivos. Bueno, ¿qué pasa? Que viene lo del 3 de octubre, insertan a la espía y el jefe de zona no entra en la conjura. A partir de ese día, él fue donde una mujer que tiraba los caracoles en chifre. Y la mujer, me imagino que para sacarle dinero, dice, esas mujeres saben y mucho. Déjenlas tranquilas y no se meta con ellas. Déjenlas tranquilas. Nunca más pasó la ronda. Solo después de la invasión que detuvieron a Cecilia. Pero fue en los días de la invasión. Bueno, ¿qué pasa? Que esto se fue convulsionando. Había el peligro. Y Boli del grupo con la esposa, con Miriam. Boli estaba aterrado. Y gritaba, Ay, que nos van a registrar. Que van a encontrar la Ouija. Y esos papeles donde todo ha pasado. Y ustedes lo tienen con fecha. Una fecha anterior al evento. Nos van a meter presos a todos. Boten la Ouija. La Ouija. La Ouija. Y gritaba como un loco. Y nos tuvimos que deshacer. Metan esos papeles en el congelador donde está la carne. Y nos tuvimos que deshacernos de todas las sesiones de la Ouija. Y de la Ouija. Pero lo botamos en un camino en cruz con todo un ritual increíble para darle ese aire misterioso y esotérico porque nos estaban siguiendo. Seguimos con las barajas. Y cuando le hacemos la baraja como persona ausente a Noriega. La muerte. El loco. La torre. Todas esas barajas siniestras danzaban en torno al siniestro personal. Nos dimos cuenta que Noriega y la dictadura estaban en sus últimos días. Y así fue pasando ese ambiente de terror, de miedo y se llega a la invasión. Anteriormente habían detenido a Cecilia. La soltaron. Ella se refugia en la casa. Un mayor manda a los batalloneros de la dignidad a que rodeen la casa. Pero yo como una loca dije que teníamos molotov con alcohol y los íbamos a convertir en antorchas humanas y se retiran. El jefe de zona no mandó a nadie. Él tenía terror de estas siniestras brujas que eran capaces de un hechizo que lo mandaría a él a lo más profundo del infierno. Y así va pasando la invasión. Y yo prometí no celebrar. Si todos conservábamos la vida, yo no iba a celebrar. Arrestan a Boli. Lo que siempre se cumple es tus deseos y tus peores miedos. Arrestan a Boli. Le vendan los ojos. Se lo llevan para Saricua. Los ponían en fila como si lo fueran a fusilar. ¡Alto fuego! Él estaba destrozado. Después, cuando ya van perdiendo fuerza. Y el ejército americano somete a la fuerza insurgente. Lo sueltan. Y ustedes no saben cuál fue el gran reclamo de Boli. ¿Por qué votaron la guija? Brígida me hubieran avisado y yo me hubiera escondido. Pero ustedes de loca votaron la guija cuando él era el que más miedo tenía. Que voten eso, que la guija, la guija. Y eso para que ustedes vean que nuestros temores se cumplen lo mismo que nuestros deseos. Y yo cuando vi que todos estaban completos, que ninguno de nosotros había sido asesinados, yo no salí. Yo oré y le di gracias a Dios porque a pesar de todo, a pesar de que ellos sabían todos nuestros movimientos y nos seguían hasta en misa. Una vez estaba en misa y estábamos todos. Yo estaba al lado de Mavis, mi estilista. Y llegaron cuatro, seis policías armados. Y un subteniente entra. No había comenzado la misa. Y yo me fui donde estaba el coro y la gente así dijo, vamos a cantar. No sea lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y la iglesia gritaba, no sea lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Y el hombre armado se me va acercando, se pone por delante de mí y dice, ah, ¿por qué no me cantas? Y yo le dije, con mucho gusto, oh pecador, donde vas errante, oh pecador, busca la paz, el mal te está acechando. Y el hombre se queda así y sale el padre majada cantando una canción. Yo tengo fe que todo cambiará, que reinará por siempre el amor. Y los policías se retiran. Nos perseguían hasta en la iglesia. Yo recuerdo que una prima que era juez en ese momento me dijo, uno de los policías me dijo, que tú estabas en el parque, que ellos estaban vigilándote y tú cuando pasaste al lado de él, porque él era policía secreta, G2, le dijiste, el que no brinca es sapo. Te estás arriesgando mucho. Dios, es que me dio rabia que lo persigan a uno hasta en la misma iglesia. ¿Qué es esto? Bueno, esa es la segunda parte de las anécdotas de Caminos y Encuentro. ¿Quieres seguir escuchando el resto? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita, que todavía falta otra entrega de Caminos y Encuentro. Un abrazo y hasta siempre.